qué tal campeones bienvenidos espero se encuentren muy bien vamos a revisar estas pinzas de la marca nipex son unos alicates con punta a 40 grados son el modelo 26 26 200 de la marca nipex fabricados en alemania aquí nos damos cuenta unas características de alambre semi duro puede cortar hasta 3.2 milímetros y alambre duro 2.2 milímetros son unas pinzas forjadas con una terminación cromada cuentan con unos mangos bicomponentes aislados a mil volts son ergonómicos y cómodos con topes para evitar el desplazamiento de las manos las mordazas son rayadas y aquí nos podemos dar cuenta cómo es más sencillo poder manipular unas pinzas de punta recta y unas pinzas de punta que tienen a 40 grados la punta aquí nos podemos dar cuenta también que podemos agarrar nuestro cable y con otras pinzas también podemos hacer el corte aquí nos podemos dar cuenta también cómo podemos agarrar el cable con las pinzas y con la otra mano podemos quitar el tornillo y de esta forma podemos hacer un trabajo más seguro de que al momento de quitar nuestro tornillo el cable no se mueva y pueda generar algún cortocircuito aquí nos podemos dar cuenta cómo es que hace el corte tan sencillo de un cable calibre número 8 que esta es la capacidad máxima de corte yo hice una prueba con un cable número 6 y no hace el corte tan sencillo como con el calibre número 8 y aquí nos podemos dar cuenta nuevamente como el área de corte cuenta con un filo de muy buena calidad aquí nos podemos dar cuenta también en otra prueba más haciendo el corte con un cable del número 12 y nos damos cuenta que sencillo hace el corte y también que no muerde lo que es el forro del cable y por último también aquí con un cable del número 14 nos podemos dar cuenta que sencillo hace el corte aquí nos podemos dar cuenta en cámara lenta como es que hace el corte muy fácilmente y aquí podemos ver otro uso más que le podemos dar a nuestras pinzas para poder jalar nuestros cables cuando no alcanzan a salir correctamente estas son las pinzas de la marca nipex modelo 26 26 200 saludos